En el tema de hoy de Puertas Dimensionales, en su parte número 46, vamos a proseguir con la temática que estábamos ya tratando últimamente. Y, si recordáis, estuvimos analizando algún texto bíblico, casi al final de la conferencia, estuvimos hablando de esa famosa frase de la masonería, lo que es arriba es abajo, pero que en el fondo no es nada más que una copia, como no, de lo que ya Dios dio como un indicio, y que recordemos en las palabras de Jesús, en el Padre Nuestro, que nos decían básicamente lo mismo, como en el cielo, así también en la tierra. Por tanto, los plagios de Satanás ya vemos cómo funcionan, siempre copiando las cosas de Dios, y eso sí, tergiversándola para llevarlo todo a su terreno. Y estuvimos hablando, en el último texto, sobre Gesurún. Como quizás ahora no lo recordaréis, nosotros vamos a volver a poner el texto, que se halla en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, y no os voy a leer otra vez todo el texto, sino sencillamente voy a haceros una constatación. Mirad por detalles, el versículo 11 nos dice, como el águila que excita su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Luego en el 13 nos dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Y luego, avanzando un poco más, llegamos al punto donde ya nos habla, en el versículo 15, pero engordó Gesurún, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Bien, como todo ya lo analizamos, ahora vamos a seguir precisamente con qué es Gesurún, porque aquí no nos da muchos detalles. Vamos a consultar la concordancia exhaustiva Strong, que es una magnífica concordancia, donde vamos a analizar una serie de palabras. Hoy vamos a analizar unas cuantas, para ver cómo, gracias al análisis de estas palabras, en sus originales, nos van a dar una vislumbre aún más clara de todo el compendio de lo que hemos venido tratando hasta ahora. Aquí tenéis Gesurún, que significa, atención a los términos, recto, vertical, Gesurún, y, además, nos dice que es otro nombre simbólico para Israel. Por tanto, tengamos presente que Gesurún, cuando se escribe, es una forma más poética de decir lo mismo que Israel. Pero mirad la consonancia de la palabra, recto, vertical. Si os habéis dado cuenta, esto nos va a ir centrando, precisamente, en todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, de esta verticalidad que hay entre Orión y la Tierra, ciertos lugares sobre todo, y de la Tierra hacia el cielo. Pero, vayamos viendo aún más cosas. Si recordáis el texto que hemos mostrado hace un momento, de Deuteronomio 32, os he leído unos pocos versículos, he hecho un extracto, ¿no? Pues, mirad, Altísimo, el Altísimo, Dios, venía en significación, en ese texto, al águila, que dice que con sus plumas los cubría, ¿no?, como polluelos. Por tanto, el águila es un emblema del Altísimo. Mirad una vez más, como estuvimos mostrando en un anterior escrito, que precisamente nos hizo también un colaborador nuestro, donde aparecía el águila bicéfala. ¿Y qué significado tenía el águila? De poder, por supuesto, tipo imperio, ¿verdad? Pero que, en el fondo, es una significación de lo que es Dios mismo. Por tanto, no nos debe extrañar que Satanás también utilice, en este caso, águilas, para decorar signos masónicos, de grados 33 y demás, para, precisamente, querer suplantar el papel de Dios. En el texto también nos hablaba de roca. Y la roca, bíblicamente, y por muchos textos que lo denotan, es Jehová, es Cristo. Y Cristo, evidentemente, como nos dicen tantas veces los textos, es eso, la roca. ¿Pero roca de qué? ¿Cuál es la base del Templo de Jerusalén? Era la roca. A partir de allí se construía todo el edificio. Pero, además, si era el significado de Cristo, también, evidentemente, esta roca es la roca de nuestra salvación. Este es Cristo. Luego, Jesurún nos dice el texto que engordó. Pero, recordemos que Orión también significa gordo, o grosor, o grosura. Mirad una vez más la correspondencia entre arriba y abajo. Si Jesurún era Israel y engordó, Orión nos habla también como grosura. Una vez más, el reflejo de lo de arriba está abajo. No, ¿os extraña que finalmente se diga que eso es tierra santa? Por algo era. Pero después, bueno, el texto seguía hablando también sobre los sacrificios a demonios, no a Dios, y ya hemos visto como, precisamente, todas estas culturas paganas de la antigüedad, y aún ahora, ¿qué siguen haciendo? Sacrificios a demonios, que en verdad, evidentemente, no es a Dios. Satanás siempre va plagiando, siempre va copiando, pero distorsionando para su terreno. Volvemos a la concordancia Strong. Y aquí tenéis la palabra Jesurún. Es la forma poética del nombre Israel. Si os dais cuenta, se citan cuatro textos. La palabra aparece en Deuteronomio 32.15, aparece también en 33.5, en 33.26, y además, curiosamente, dice Dios de Jesurún, quien cabalga... Mirad qué terminologías van asociadas a todo ello. Y finalmente aparece en Isaías 44.2. Luego a la derecha nos hace una referencia del número donde esta palabra se cita, y por tanto la buscas y allí encuentras sus significados. Pues ahora entramos en ese número, en ese 34.84, sobre Jesurún, que nos sigue diciendo que es recto, vertical, y que se aplica a Israel. ¿Lo recordamos bien? Pues vamos ahora a ver más detalles al respecto. Los textos donde aparece Jesurún. Deuteronomio 32.15 nos dice, Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Ya vemos que nos está hablando que Israel había, o haría que despreciar a la roca de su salvación, que era Cristo. Y lo vino haciendo durante tanto tiempo en la historia que hacían sacrificios con la simbología de que Jesús vendría a morir por ellos. Y cuando llega a suceder eso, pasan totalmente de Jesús, no lo quieren, lo rechazan, incluso lo matan. Pues bien, todo esto ya aparece en Deuteronomio 32.15. Y además, mirad, engordó Jesurún y tiró coces. Se cubrió de grasa. Nos lo está diciendo como algo verdaderamente malo, despectivo. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Mirad que en este versículo 2, del capítulo 32 de Deuteronomio, nos hace también un paralelismo entre lo que Dios destila, la lluvia, el rocío, y que beneficia a la tierra. Pero, ¿con qué lo compara él? Con enseñanza, razonamiento, para que todo produzca y vaya bien. Hemos dicho que Jesurún significaba vertical. ¿La lluvia cómo cae? ¿De canto? ¿Horizontalmente? No, evidentemente, verticalmente. Siempre vayamos cogiendo los paralelismos, porque nos van a querer decir algo muy importante y lo iremos viendo a lo largo de este tema y en lo que viene sucesivamente. En Deuteronomio 33, vamos a leer los versículos 5, 8 y 13, y nos dicen, Y fue rey en Jesurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Ya vemos que allí fue un momento especial. Se congregan, y además que en los jefes del pueblo, bueno, ya nos está diciendo que es un lugar importante, donde se van a tomar decisiones importantes con todas las tribus. Luego el versículo 8 nos dice, Alevi dijo, Tu tumim y tu urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriva. Y nos va diciendo después, a José dijo, Bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Mirad como aquí, cuando se habla de estas bendiciones sobre distintas tribus de Israel, aparecen dos cosas con palabras distintas, pero que tienen algo en común, y es el elemento líquido, agua. Y una vez más, como destilando, Deuteronomio 33, 26, nos dice, No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. Bueno, una vez más, ¿no? Podríamos hablar tanto de sobre qué cabalga Dios en los cielos, y con este tipo de nubes y demás. Pero una vez más, nos damos cuenta también de que arriba. Y ahora, ¿qué nos dice el 28? E Israel habitará confiado. La fuente de Jacob, o sea, de Israel, habitará sola, en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Mirad como en el primer texto nos hablaba de Dios, como Dios de Jesurún, y luego nos habla directamente de lo que es Jesurún. Por tanto, hay un enlace directo entre Dios e Israel. Y además, con sus bendiciones, destilando en plan vertical sus bendiciones de lluvia, que tiene una significación, como antes hemos visto, de enseñanza y de muchas otras cosas interesantes para el pueblo. Isaías 44, 2 y 3. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Mirad que habla Jacob, que luego el nombre se le cambia a Israel, y después dice a Jesurún, que es Israel, a quien él dice que escoge. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Os dais cuenta una vez más cómo aparece Jesurún y va asociado directamente al agua y a esta bendición de arriba abajo? Agua y espíritu. Derramamiento del espíritu. Por supuesto. Mirad cómo lo que ahora estáis viendo va a tener implicaciones cuando ya se habla en el Nuevo Testamento sobre el bautismo, no tan solo el físico, de inmersión en el agua, sino además el bautismo a través del Espíritu Santo, que también desciende. Y por distintos textos también iremos viendo cómo precisamente se corresponde el espíritu con el agua. Y esto nos va a dar mucho tema por hablar, porque hay cosas muy importantes al respecto. Después de aclarar el término de cómo Israel tiene esta gran connotación de un ligamen total con el cielo, donde está el trono de Dios, no estoy hablando del Israel actual como nación, cuidado, estoy situándome en esos momentos de antaño cuando todo esto se escribió. Y ahora entramos en el tema de Orión. Una vez más, la constelación y la nebulosa que nos está dando tanta temática. Vamos a ver dónde se cita Orión. Job capítulo 9, versículo 9, nos dice, refiriéndose a Dios, Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Nos está hablando de constelaciones en general. Dios es el creador de las constelaciones. Pero cita tres en este caso, de las cuales ya hemos hablado bastante, pero aún tendremos que hablar más o deberemos hablar más. Job 38, 31, ¿podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatarás las ligaduras de Orión? Una vez más, nos damos cuenta cómo se están conjuntando dos distintas, Orión y Pleiades, de las cuales ya os he dicho que estuvimos hablando. ¿Y por qué dicen los lazos de las Pleiades? Ya sabéis que hay una serie de estrellas que parecen unidas y por eso el texto decía, tú podrás desatar esto si eres un hombre, te puedes comparar a mí como creador o desatarás las ligaduras de Orión? Pues está dando el concepto de que realmente el hombre siempre es hombre y no se puede comparar con Dios y hay cosas que no podemos entender porque no estábamos cuando todo se hizo y aunque la Biblia nos dé muchas explicaciones de muchas cosas, nuestra comprensión sigue siendo limitada y Dios algún día nos va a explicar muchas cosas. Amos 5, 8, Buscad al que hace las Pleiades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra Jehová es su nombre. Mirad como aquí también nos vuelven a aparecer Pleiades y Orión pero en consonancia una vez más bueno, podríamos hablar sobre el oscurecimiento del día, etcétera, etcétera, pero nos vamos a centrar en lo siguiente, una vez más va ligado todo a aguas no sólo del mar sino que dice que las derrama sobre la faz de la tierra esta bendición de Dios, esta verticalidad una vez más y nosotros dice que hemos de buscar a este Dios el que ha hecho esto. Pues bien, ahora vamos a ver también algo muy interesante. Orión está compuesto básicamente de ocho estrellas muy importantes pero vais a ver cómo también la pirámide más importante de Egipto consta de ocho caras. Esto es algo curioso que mucha gente desconoce. Aquí vamos a ver precisamente la constelación de Orión nos da un poco de explicación en qué consiste. Orión, mirad que le dice el cazador porque el cazador ya vimos su forma, pues de esto también nos va a dar más tema aún sobre el cazador. Pero bien, nos dice es una constelación prominente quizás la más conocida del cielo. Es interesante que precisamente donde esté el trono de Dios es la más conocida del cielo. ¿Por qué será? Luego nos empieza a hablar de sus estrellas brillantes y visibles desde ambos hemisferios hacen que esta constelación sea reconocida universalmente. Esta es otra particularidad. Norte o sur estés donde estés es visible. Sabéis que hay constelaciones que depende del momento y del hemisferio no se ven. Pues esta sí se ve siempre. Y no dice que la venida de Cristo será vista por todo el mundo por toda la Tierra y de oriente a occidente como también hablaremos. Mirad, voy a leeros no lo tenía previsto pero voy a leeros lo que continúa porque hay algún detalle interesante. la constelación es visible nos dice a lo largo de toda la noche durante el invierno en el hemisferio norte verano en el hemisferio sur. Es asimismo visible pocas horas antes del amanecer desde finales del mes de agosto hasta mediados de noviembre y puede verse en el cielo nocturno hasta mediados de abril al menos en el hemisferio norte. Orión se encuentra cerca de la constelación del río Eridanus y apoyado por sus dos perros de caza Canis mayor y Canis minor peleando con la constelación del Tauro que es precisamente la que está a su lado y de la cual ya hemos dado también una serie de pinceladas interesantes sobre Tauro y más adelante deberemos hablar sobre estas y sobre otras constelaciones si Dios quiere. Luego aquí nos dice de qué cantidad de estrellas está compuesta y además algo muy interesante que me gustaría que tuvieseis en cuenta. Las estrellas tienen nombre ¿recordáis el texto bíblico donde dice que Dios puso nombre a las estrellas las conoce por su nombre? Todo esto no es una solemne paradoja un simbolismo una metáfora o una tontería es porque realmente cuando hacemos un análisis de las palabras antiguas o más antiguas que se conocen en el vocabulario humano tanto en hebreo como en otras lenguas orientales resulta de que las palabras que quieren decir o que describen la estrella cualquier estrella de una constelación de las que la forman más importantes tienen un significado y todas tienen un origen común una vez nosotros conocemos este origen común nos vamos a quedar maravillados de lo que realmente Dios nos está diciendo a través de las constelaciones una enseñanza alucinante y esto también lo mostraremos en su momento pero bien de aquí entremos en el recuadro que veis marcado en rojo donde nos dice el número de estrellas 8 las 8 importantes que forman precisamente esta constelación de Orión que veis aquí luego vamos avanzando aquí tenéis todos los datos una vez más la nebulosa impresionante de Orión y ahora entramos en mitología ya sabéis que Grecia tiene mucha mitología antigua sus filósofos sus astrónomos etcétera etcétera pues entre todos más o menos fueron formando sus mitologías y sus sacerdotes por supuesto y vamos a ir dándonos cuenta también al paso de conferencias como la mitología griega no fue la primera en describir las constelaciones y su significado aunque quizás son las que más nos han llegado a nosotros sino que sencillamente hacían plagios y copia de lo que había antes que alguien ya explicaba antes y que sencillamente ellos tuvieron que adaptar a sus formas de creencia pero bien vayamos a lo que nos dice aquí un poco en la mitología griega donde nos dice Orión fue un gigante que según algunas versiones nació de los orígenes de los dioses Zeus Poseidón y Hermes ya veis que aquí nos empieza a explicar luego toda una trama sobre Orión y puede ser una explicación puede ser otra dependiendo vamos a avanzar y llegamos a este punto aquí veis un dibujito muy expresivo muy claro de como la gente antigua ya veía la constelación de Orión como un guerrero un cazador y mirad que nos dice en este apartado en rojo que hemos puesto aquí en la mitología egipcia la estrella de Orión Betelgeuse estaba asociada al dios Osiris Orión Osiris Betelgeuse y además se llama Betelgeuse sabéis bueno Ángel ahora se acaba de hacer algo muy expresivo con sus brazos Betelgeuse bueno veréis que no es una casualidad que precisamente esta estrella tenga esta composición de Betelgeuse hoy ya vais a ver algo si nos da tiempo a esto pero si no tranquilos que ya lo iremos viendo porque os vais a dar cuenta como palabras que dices bueno son nombres empiezas a buscar un poco y te lleva unas connotaciones realmente impresionantes pero de momento quedémonos con Orión equivalencia a Osiris en mitología egipcia en algunas versiones de la Biblia la constelación de Orión es llamada Qesil y la relacionan con Nimrod ya sabéis Nimrod poderoso cazador delante de Dios Piqué era un cazador de qué de hombres era quien constituyó el imperio de Babilonia también construyó Ninive y tantas cosas más y que fue verdaderamente bueno un personaje muy poco del pueblo de Dios por decirlo de algún modo y bien qué conclusión sacamos de esto pues que después de comprender que Orión en mitología egipcia es parecido a Osiris nos vamos a dar cuenta también como Nimrod también está asociado precisamente a la constelación de Orión si os dais cuenta las grandes o los grandes personajes divinos de culturas paganas antiguas todas hacen referencia a Orión como si en el fondo la divinidad estuviese allí y ya vemos que verdaderamente Dios está en esa constelación o pasando por allí pero mirad ahora hemos hablado de que es llamada bíblicamente también Kessil la constelación de Orión luego una curiosidad en la franquicia de ciencia ficción Star Trek existe una especie llamada Orión reconocida por ser principalmente un pueblo de piratas mafiosos y prostitutas bien ya sabéis que precisamente Star Trek esta serie y esas películas que se han hecho van muy asociadas al lado oscuro que bajo el manto de la ciencia ficción nos han dado una serie de bueno no iba a decir conocimientos yo no diría conocimientos sino conceptos conceptos exacto que nos llevan precisamente a todo lo contrario a lo bíblico pero además es interesante que para ellos esté asociado a piratas mafiosos y prostitutas o sea todo lo contrario a lo divino pero sigamos ahora vamos a ver aquí tenéis la constelación de Orión la veis bien ¿no? como está formado más o menos si seguís los trazos del delineamiento en verde os dais cuenta de que es más o menos una figura corpórea humana y bueno que está en la pose de cazador pues vamos a ver ahora también que aparece aquí en lo que decíamos antes las ocho caras de la gran pirámide vamos a ver lo más ampliado las ocho caras laterales de la gran pirámide Flinders Petrie ya observó entre otros aspectos morfológicos que la sección horizontal de la gran pirámide tiene forma octogonal de estrella de cuatro puntas pues cada una de las caras está compuesta por dos planos con ligera pendiente hacia el centro difícilmente apreciable a simple vista por la ausencia casi total del revestimiento pues solamente se han conservado algunos bloques de piedra caliza procedentes de las canteras de Tura en la primera hilada de la cara septentrional esta característica y su orientación hacia el norte geográfico generan las caras norte y sur un fenómeno de proyección de sombras durante los equinoccios mirad también que bien calculado y que importancia deben tener los equinoccios hacia el amanecer durante unos minutos la mitad oeste de las caras norte y sur es iluminada por los rayos del sol mientras la mitad este permanece en sombras hacia el ocaso ocurre al contrario quedando iluminada la mitad este de las caras norte y sur mientras la mitad oeste queda en sombras es el dominado efecto relámpago relámpago en la biblia como se describe que vendrá cristo como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así dice que será la venida del hijo del hombre de jesús la segunda venida una vez más nos estamos dando cuenta como satanás cuando motivó a la construcción de estas pirámides estaba dando unos conocimientos a la gente para que significaran algo y si él lo que intentará hacer es suplantar la venida de jesús ya podéis imaginaros que lo que estaba transmitiendo era una serie de conceptos que iban mucho más allá de simples matemáticas o equinoccios y ya está sino que todo esto llevaba un complemento y un objetivo final que era cambiar totalmente la creencia de lo divino para pasárselo a él y así poder hacer el gran engaño final si veis este dibujito es muy claro os dais cuenta de que en la parte frontal la que nos mira a nosotros de esta pirámide hay dos colores en este triángulo y es precisamente porque está haciendo referencia a esta mínima hendidura que está justo en el centro del triángulo que provoca estos dos cambios de sombra por eso tiene ocho caras en verdad y no cuatro como aparenta es la gran diferencia con muchas otras pirámides o el resto de pirámides y por qué ocho mirad cuántas estrellas tiene precisamente la constelación de Orión ocho y qué significa el ocho el ocho una vez más a veces hemos de recurrir a la numerología para saber determinar qué nos están queriendo decir no sólo Dios sino en este caso hasta el mismísimo diablo y como el diablo siempre usurpa lo de Dios pues no va a cambiar mucho el significado de las cosas se basa en verdades y luego las tuerce sencillamente el ocho tal como ha sido ha sido usado por tanto por los templarios como todo lo creado por las catedrales góticas y demás qué significa ya sabes que tienen ocho puntas en sus cúspides pues sencillamente el ocho es la cosmología es el cosmos es el universo por qué el ocho vemos que tiene esa forma de dos redonditas que se juntan y se cruzan continuamente no se termina nunca es la inmensidad es la eternidad el símbolo de infinito es igual es un ocho en horizontal horizontal o sea que también parece mentira que las cosas están claras y tan evidentes que tienes que llegar después de sí porque estamos educados de un modo que vemos lo que tenemos delante pero claro no sabemos más de toda la historia de lo que hay detrás entonces a medida que vas sabiendo más puedes ir encajando más datos esa es la ventaja con el paso del tiempo vas viendo aún más cosas y gracias a Dios pues ahora nos estamos dando cuenta de que esta pirámide de ocho lados tiene una significación totalmente especial precisamente con Orión ya no todas las pirámides ya sabéis esa forma que tienen como el cinturón de Orión de la constelación sino además esta mismísima pirámide que ya vimos que si recordáis tenía una salida que encaraba precisamente a Sirio ese perrito del cazador con todo lo que eso simbolizaba y significaba pues bien ahora nosotros vamos a ver precisamente un vídeo donde se muestra la pirámide de ocho caras y es un vídeo de muchos años del famoso doctor Jiménez del Oso que se hizo muy popular porque salía en programas de televisión española cuando solo había dos cadenas de televisión en España yo era un jovencito entonces y el señor este hablaba siempre de asuntos misteriosos recuerdo que incluso un día habló del arca de Noé hizo un reportaje muy bueno al respecto y bueno después sobre todo se lo ha conocido porque hablaba más sobre el tema ovni etcétera etcétera pues bien vamos a extraer una parte de este documental donde ya entonces él hablaba precisamente de esta pirámide de ocho caras entrémoslo ya Petrie el sagaz mensurador de la gran pirámide había observado que la cara sur de la construcción no era lisa sino que estaba constituida por dos planos que formaban entre sí un ángulo de 27 minutos de arco él lo atribuyó a que por alguna razón técnica la capa de revestimiento del centro de la cara era más gruesa sin embargo se equivocaba la cara sur tenía esa concavidad por una razón muy concreta que descubrió André Pochán en 1935 la gran pirámide la gran pirámide estaba construida y orientada de tal modo que señalaba los equinoccios y los solsticios al salir el sol la arista de la derecha daba sombra a la media cara izquierda de la cara sur de la pirámide la sombra avanza con rapidez hacia la derecha como si fuera un velo que va descorriéndose y deja iluminada esa media cara izquierda es un fenómeno breve que dura unos 20 segundos por eso André Pochán lo bautizó con el nombre de efecto relámpago después durante 4 o 5 minutos la cara sur de la gran pirámide permanece con media cara iluminada y media cara oscura a la puesta del sol el fenómeno se repite al revés a simple vista y sin coincidir con la fecha adecuada es difícil observar esa concavidad de la cara de la pirámide pero cuando existían las losas de revestimiento pulidas a espejo y pintadas de color rojo debió ser un espectáculo impresionante hoy las piedras son grises están desnudas y las caras de la pirámide son desiguales y rugosas solo la distancia puede permitir la ilusión de que son lisas sin embargo André Pochán consiguió fotografiar ese efecto el 21 de marzo fecha del equinoccio de 1934 al atardecer en esta secuencia se ve como la parte izquierda de la cara sur termina por quedar en sombra en tanto que la mitad derecha permanece iluminada en esta otra fotografía de la misma época tomada exactamente a las 6 de la tarde desde un avión de la royal El Force puede verse aún más claramente el efecto en primer término la pirámide de Kefren con su pared sur lisa y en segundo término la gran pirámide con su cara sur mitad en sombra y mitad iluminada después Pochán pudo comprobar que la cara norte también estaba dispuesta de la misma forma y el efecto luminoso era igualmente visible de hecho esa concavidad está en todas las caras y aunque apenas perceptible a ojo desnudo y fuera de los equinoccios y solsticios la gran pirámide no tiene 4 caras sino 8 esa concavidad explica también una peculiaridad de la gran pirámide que hasta ahora no estaba justificada si se fijan la entrada de la pirámide no está centrada no coincide con el apotema de la cara norte está a unos 17 metros de altura y teóricamente deberá coincidir con el eje de la pirámide sin embargo está a 7 metros y 29 centímetros desplazada hacia el este el argumento empleado por la mayoría de los autores es que ese desplazamiento no tenía otro objeto que desorientar a los posibles saqueadores pero si tenemos en cuenta que la pirámide estaba cubierta de bloques de revestimiento que ocultaban la existencia de entrar alguna sobraba tal precaución Pochan sugiere que dada la concavidad de la cara si la entrada coincidiera con el ángulo que forman las dos medias caras las filtraciones en épocas de lluvias acabarían por inundar el canal descendente y la cabala del caos puesto que el agua tendería lógicamente a discurrir por el centro de la cara como si fuera un canalón ¿por qué ese esfuerzo? ¿por qué no haber hecho las caras de la pirámide lisa sin más? se trataba como en el resto de las civilizaciones antiguas de crear un espectáculo para el pueblo de hacer partícipes a las gentes comunes de esos momentos clave del ciclo solar anual pero no hacía ninguna falta fuera de lo ceremonial porque a los sacerdotes egipcios como a nosotros les bastaba mirar el calendario para saber cuando era un solsticio o un equilocio de hecho mirar el tiempo mejor que nosotros pues habéis visto que él da la explicación de los equinoccios por eso tiene ocho caras aunque dice una vez más reconoce de que claro no hacía falta tampoco todas estas maravillas para el pueblo porque los sacerdotes ya sabían bastante cómo funcionaba todo esto pero evidentemente después de saber todo lo que sabemos una vez más miremos cómo esto no estaba en las otras pirámides sino sólo en la principal que era precisamente la que más reflejaba lo que es Orión en sí por eso esas ocho caras aparte de equinoccios tan matemáticamente perfectos que ellos constataron al hacer estas pirámides pues además tenía la connotación de que verdaderamente era el reflejo total sobre Orión donde está el mismísimo trono de Dios y ahora vamos a ver otro vídeo ya no habrá más por hoy pero vamos a ver precisamente la cúpula versus pirámide vamos a entrar en la cúpula y ahora 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 vamos a entrar en la cúpula bueno pues aquí tenéis la pirámide la gran pirámide os muestro las proporciones para los que me quieran tirar tierra encima está modificada la imagen luego explicaré por qué proporción de la gran pirámide veréis altura por base es 0.637 aquí veis la altura por base esto sería lo que sería la sección de la pirámide como si la partiéramos de arriba a abajo y podemos ver como las proporciones coincidirían con la cúpula en este caso la cúpula del Vaticano como podéis ver la proporción de la pirámide sería igual sería igual a la proporción del Vaticano de la cúpula del Vaticano aquí veis la sección que es lo que os comentaba luego os diré por qué está la foto modificada aquí veis otra vez la sección aquí veis como está mirado desde arriba tanto el círculo como la proporción de la pirámide vista desde arriba estarían dentro de las mismas proporciones puesto que la pirámide es totalmente cuadrada aunque hemos visto ahora que no es exactamente cuadrada sino octogonal pues nada eso es todo bueno pues como habéis podido ver habéis oído un poco bajo porque bueno había un problema con los micros pero en esencia tenemos que la primera imagen que habéis visto que os he dicho que estaba modificada en el sentido de que si veis esta foto en internet y miráis hacéis una foto a la pirámide desde la parte delantera o trasera o cualquier punto que queráis como la pirámide viene hacia vosotros conforme va bajando tenéis el tema de la perspectiva entonces nunca veréis la pirámide como si la partierais de arriba a abajo si cogéis la pirámide una pirámide de plastelina y la partís de arriba a abajo y la colocáis y la veis recta sería ese triángulo y la proporción de altura a anchura que os he presentado si la miráis y hacéis una foto desde lejos como la pirámide viene hacia vosotros la parte de abajo será mucho más amplia de lo que sería en realidad es un efecto óptico de la perspectiva por eso esa foto está estirada hacia arriba para que la proporción fuera igual que lo que marca las medidas esas medidas están en Wikipedia las podéis encontrar en cualquier sitio y son creo que son 147 metros de alto por 230 de ancho aproximadamente si la comparamos con la cúpula del Vaticano pues tenemos que las proporciones son exactas si coges la longitud y la haces por 0,64 y la pones en altura te sale la cúpula del Vaticano está por comprobar y tenemos que comprobar si las cúpulas de Washington y la de Londres que son las tres cúpulas que son exactamente iguales las únicas tres cúpulas que son difíciles de distinguir coinciden con esta misma proporción y bueno que una vez visto esto ya ves que hay una pirámide encima de cada uno de estos sitios y que te recuerda a un obelisco acaba en pirámide una curiosidad la cúpula del Vaticano es la más alta que existe es la más alta que existe y además encima tiene esta este pinóculo ¿dónde subió Satanás a la parte más alta del templo? el pinóculo pues ahí pues bien creo que valía la pena que hubieseis este montaje que Antón mismo ha preparado para que pudiésemos darnos cuenta de que realmente sería una gran casualidad que todo encazase así si no sabemos cómo precisamente los arquitectos que han estado trabajando en ese caso ya sabéis quién para el Vaticano para construir ese fantástico edificio no tuviese unos ciertos conocimientos de la antigüedad difícilmente las proporciones serían tan clavadas y una vez más recordemos cómo en la Biblia se habla de Babilonia como una simbología del Vaticano pero además también se menciona Egipto pues bien ¿por qué será todo esto? hay un nexo de comunión por detrás y ¿sabéis? estos conocimientos que se daban a través de sociedades secretas y que también en el propio Vaticano se dieron evidentemente tiene un nexo de comunión y es precisamente el lado oscuro pero sigamos ahora vais a ver retomando el tema de Quesil aquí tenéis en algunas versiones de la Biblia la constelación de Orión es llamada Quesil y aquí tenéis la constelación el cinturón esas tres estrellitas que veis en medio son lo que ya sabéis que formaban estas pirámides en el suelo y otros lugares que hemos ido viendo pero que quizás aún nos le vemos alguna sorpresa más de algún lugar geográfico donde pueda haber una representación totalmente de esto en la tierra y volvemos otra vez a la concordancia Strong Quesil significa gordo gordura tonto o bobo fatuo insensato necedad necio ya habéis visto como precisamente Orión tenía esta connotación también y que también estuvimos hablando del por qué se consideraba tonto o bobo Orión y bueno eso ya lo vimos en su momento pero por tanto Quesil nos está diciendo exactamente lo mismo en este otro apartado cuando ya se cita Quesil nos dice que es lo mismo que en el anterior y dice cualquier constelación notable especialmente Orión como robusta pero mirad que acepción más Orión lucero por tanto si Orión es lucero es de donde emana la luz y que dijo Jesús que él era pues la luz del mundo es la luz del mundo y nos dijo a nosotros que fuésemos que también vosotros sois la luz del mundo porque lo que él hacía nosotros debemos transmitirlo también por tanto mirad como la divinidad se conecta automáticamente con su pueblo era el Israel de antaño y es el Israel moderno todo aquel que sigue a Dios en la tierra recordemos aquel símil que nos pone con la vela debajo de la mesa que no puede estar el candelero debajo de la mesa porque la luz no llega a ningún sitio que vamos a coger el candelero y ponerlo encima de la mesa para que todo el mundo lo vea siempre esa verticalidad y una vez más Orión como robusta ya sabéis que hay un texto bíblico que hablando Isaías sobre una profecía mesiánica que se cumpliría en Jesús cuando naciera le llamaba le llamaba padre eterno príncipe de paz Dios fuerte al principio lo dice Dios fuerte robusto ¿por qué? bueno Orión tiene esa connotación luego en la acepción que veis abajo Quesil dice que es lo mismo para la anterior pero Quesil también dice que es un lugar en Palestina así en el cielo el cielo la tierra arriba abajo otra forma de escribirlo es con Q Quesil no con K y aquí vemos Quesil extraído del wiki cristiano donde nos dice este diccionario bíblico Quesil tal vez necio o tonto o gordo lugar en el sur de Judá según se cita en Josué 1530 no identificado puede ser el lugar llamado Betuel quedaos con estos nombrecitos porque dentro de poco vais a verlos un poco desglosados también y también Betul en Josué 19.4 dos típicos querubines asirios los guardianes de ciudades palacios y templos en el proceso de su excavación en Kosh Shabbat en Irak esto también es una acepción de Quesil mirad una vez más como ya para los antiguos asirios tenía una significación de querubines y los querubines donde estaban originalmente y donde están al lado de Dios por tanto una vez más la palabra nos da una connotación directa con el cielo donde está el trono de Dios porque el arca tenía esculpido el arca de la alianza del pacto tenía esculpido querubines porque allí se manifestaba la gloria de Dios como símbolo de lo que hay en el cielo Dios y a su lado querubines pues nos está dando una vez más la connotación de que lo que es aquí es allí pero luego vamos a ver ahora con detalles todas estas otras palabras que aparecen aquí como Betuel y Betul lo que dice que son lugares a veces un poco inciertos y que incluso el nombre puede variar pero significar lo mismo vamos a ver Betul que ya veis son palabras hebreas dice otro nombre para Betuel que aparece en este otro texto en Josué 19.4 a veces una letra desaparece con el paso del tiempo pero nos está hablando de lo mismo y ahora vemos también aquí Betuel ya veis del hebreo Betusel probablemente hombre filiación casa templo de Dios o morador en Dios por tanto mirad que connotaciones ya nos está diciendo esta palabra filiación casa templo de Dios o morador en Dios luego nos da también el nombre de Betuel como de alguien en concreto que existió era hijo de Nacor y su esposa Milca era sobrino de Abram y padre de Labán y de Rebeca y en el punto número 2 nos dice lugar en la región sur de Judá perteneciente a los Simeonitas tal como aparece en Primera de Crónicas 4.30 llamado Betul en Josué 19.4 fue posiblemente a este lugar donde David envió parte del botín capturado de los amalecitas después que ellos hubieron saqueado Siklak la forma en Betel o la forma Betel en este pasaje se puede deber a la pérdida de una letra W en el nombre en el texto de Primera de Samuel 30.27 es posible que el Qesil de Josué 15.30 sea otro nombre del mismo lugar el sitio no ha sido identificado pero luego nos dice también B.A.C. Betel pues nosotros ahora vamos a ver en la concordancia que ya hemos visto antes Betul aquí nos dice si miráis la parte de abajo el número 1329 Betul un lugar en Palestina y si miráis la sección de arriba nos dice Batá que todo es ligado a lo mismo desolación desierto por tanto Betul es decir es Betuel Betuel es decir Betul desolación desierto todo esto que va ligado a estas palabras también nos debería hacer pensar en que antes hemos leído un texto donde decía que Dios iba a derramar algo aguas sobre los sequedales todo siempre va unido la bendición divina sobre ciertos lugares de la tierra muy concretamente porque allí hay el pueblo de Dios y aquí veis precisamente más apartado sobre Betuel ya veis que nos da referencias destruido de Dios Betuel nombre de un sobrino de Abraham y de un lugar en Palestina Betuel y Betul un lugar en Palestina os dais cuenta que continuamente estamos moviéndonos en lo mismo pero ahora entramos en esta acepción ya sabéis que Betuel es una palabra compuesta el es la forma corta bueno es una forma también de Dios pero mirad que nos dice fortaleza como adjetivo poderoso especialmente el todopoderoso pero que se usa también con cualquier deidad Dios fuerte fuerza grandeza ídolo poder poderoso potentado y es una composición de nombres que terminan en él nos está diciendo que ese lugar es un lugar del todopoderoso de Dios donde allí además ya veis que puede haber connotaciones también sobre otras deidades que puede ser cogido para para pasarlo al lado oscuro como siempre y luego ya haremos viendo el porqué de todo esto por tanto orión es igual a kesil y kesil es igual a Betuel y Betuel significa hombre filiación casa templo de Dios o morador en Dios y Betuel es similar a Betel y ahora mirad también esta acepción el Betuel que significa el dios de Betel el Betel título dado a un lugar consagrado por Jacob el Betel Jacob ya sabéis que luego pasa a llamarse Israel y aquí vemos también otra clarificación del diccionario bíblico sobre Betel casa templo de Dios como Betuel aldea cananea originalmente llamada Luz el nombre Betel ya sabéis que Jacob se ve inmerso en esto quien allí tuvo su sueño de la escalera celestial de la cual hablamos ya en sus momentos que aparece registrando en Génesis 28 estaba al oeste de ahí al sur de Silo al sur de Silo esto es interesante porque nos está marcando una ubicación muy concreta donde construyó bueno construyó allí algo Abraham cuando acampó dos veces en Betel y cuando Jacob regresó de la casa de Labán al llegar siguió el ejemplo de su abuelo que construyó altares allí hacía los sacrificios y era un lugar dedicado especialmente como casa de Dios donde se hacían los sacrificios lo que posteriormente pasó a ser el tabernáculo y después ya en ese prácticamente en ese lugar el templo o los templos que hubieran aquí nos va hablando más sobre Betel nos va explicando su historia en fin nos lo vamos a saltar para ir un poco más deprisa y luego ya entramos directamente a que Betuel significa o es igual al hombre filiación casa templo de Dios o morador en Dios y Betel significa eso casa templo de Dios quizás por los comentaristas no se ponen todos muy de acuerdo no saben si exactamente Betuel era Betel Betel era otro lugar distinto de Betuel pero bien la significación del nombre desde luego es prácticamente la misma y esto nos va a dar ciertas connotaciones lo que es arriba en el cielo es abajo en la tierra volvemos a la concordancia Strong para ver la palabra Jerusalain que se dice rara vez se suele decir más Jerusalain y ¿qué es todo esto? ya os lo podéis imaginar no hace falta ser muy listo para darse cuenta de que es la forma de decir Jerusalén en alusión a sus dos colinas principales el verdadero apuntar por lo menos de la primera lectura parece ser bueno esa excepción y luego nos dice fundado en paz Jerusalain o Jerusalén capital de Palestina Jerusalén que todos conocemos actualmente y diréis bueno ¿y esto qué tiene que ver ahora? pues miremos las acepciones que nos va diciendo allí para poder consultar ya veis 33-84 79-99 vamos a ir viendo las conexiones de estas palabras entre ellas con sus raíces yara ¿qué significa? bueno la palabra Jerusalain proviene de esta raíz de yara ¿y qué significa? pues fluir como agua interesante una vez más vemos la connotación del agua como llover ¿no? colocar o lanzar una flecha disparar y que es Orión no es el cazador y curiosamente Jerusalén está teniendo los mismos conceptos luego nos sigue diciendo apuntar destacar como si señalando con el dedo enseñar a saetear a saetear abatir interesante abatir ¿sí? Ángel nos quiere decir algo sí, pero me ha venido ahora esta es la misma base recuerdas lo de lluvia temprana y tardía para el tema de la venida de Cristo sí pues es la misma raíz para lluvia temprana ¿por qué será? es la de tardía y temprana ¿te acuerdas que había dos significados diferentes? pues es la raíz de temprana recuerdo este significado además era saetear bien todo esto que ahora no entenderéis nada de lo que está diciendo Ángel es porque hay una una serie de connotaciones que también analizaremos en su momento cuando tratemos el tema de la fecha de la venida de Cristo si es que la hay pues bien cuando hablemos sobre eso entenderéis lo que ahora él acaba de decir aquí pero bien decíamos que significa saetear abatir arrojar derribar dirigir echar recordemos que Orión que es el cazador ¿con quién tiene una pelea? con Tauro donde hay las Pleiades pero luego nos sigue diciendo enseñador enseñar y Jesús ¿cómo era llamado? rabí maestro erigir flechero hundir instruir lluvia maestro manifestar mostrar poner saciar seña tirar vamos básicamente todas estas palabras se podrían cumplir perfectamente en el Mesías todas y todo esto relacionado con Jerusalén una vez más otra acepción también de que está compuesta la palabra sería shalam que es ser estar seguro atención en mente cuerpo o estado mirad como ahora vamos a ir asociando esto a todo lo que estuvimos tratando sobre glándula pineal ya veis por un lado de que shalam también puede significar todo esto luego nos dice también ser hacer completo ser amistoso reciprocar en varias aplicaciones acabar castigar completo concertar consumir mirad como todas estas palabras una vez más se podrían aplicar a la vida del Mesías dar el pago pero no solo a la vida del Mesías en la primera vez sino también en su retorno porque de esto vais a ver que nos van a hablar las constelaciones esto lo veremos también en su momento dar el pago evidentemente ya os podéis imaginar que connotación cuando Jesús vuelva devolver devolver el que no va a devolver a la humanidad la vida eterna escoger poner todo otra vez en orden escoger que escogerá a quién a sus elegidos los que lo siguen hacer enmiendas otra vez ofrecer pacífico paga pagar el daño bueno es que las connotaciones son tremendas hacer paz a ver shalom shalom del término paz viene de shalom tienes paz también claro próspero quemar recompensar resarcir restitución restituir retribución retribuir terminar tributar vengar volver todo restituir es retención y vengar porque dice vengar bueno no la venganza es mía más texto el texto no puede ser es clarísimo mía es la venganza dice Jehová que no nos hemos de vengar nosotros y ya lo va a hacer él en su momento para hacer justicia tal como toca pues mirad como todas estas palabras van ligando exactamente con todo lo que hemos venido tratando y todo donde está ubicado ya lo ves en qué tierra en palestina pero ahora hablemos sobre otra cosa que también hay allí y Arden que desciende Arden río principal de palestina que cuál es el Jordán y que desciende antes hemos hablado de agua verticalidad como la lluvia pues el Jordán la misma significación y qué sucedió en el Jordán Jesús es bautizado en las aguas pero qué desciende sobre él el Espíritu Santo mirad como connotaciones que parecían que bueno estas palabras una aislada de aquí otra de allá no nos aclarábamos en poderlas conjuntar de algún modo todo está saliendo automáticamente y el río el río que desciende claro el río que desciende a ver hasta dónde sí bueno y Arad otra excepción la raíz primitiva de descender hacia abajo convencionalmente a una región más baja qué hizo Jesús de dónde vino no dejó los cielos para venir aquí bueno más claro no puede ser a una región más baja luego nos dice como la playa una frontera el enemigo dónde iba Jesús iba a tierra enemiga porque el diablo se ha hecho príncipe de este mundo caer caer quién cayó satanás no no fue arrojado aquí también llevar abajo en todas las aplicaciones arriba abajo abatir apartar bajar caer conducir correr dar dejar derramar derribar derramar derramar ¿sabéis? es que claro con Ángel como llevamos mucho tiempo juntos tratando estos temas cuando decimos según qué palabra enseguida es que ya las orejas se nos ponen automáticamente en radar derramar una vez más todo esto nos lleva a recordar cuando Jesús derramó el qué por nosotros en la cruz su sangre y el agua y ahora entenderéis como todo además va cerrando con lo que Ron Wyatt encontró el famoso bueno yo diría poco famoso que debería haberlo sido mucho más con todo lo que ha llegado a encontrar este hombre ya por desgracia fallecido pero que gracias a Dios tenemos mucha bueno mucho de lo que él dejó y que sencillamente está corroborando todo lo que estamos mostrando que este hombre de equivocado no iba absolutamente en nada y más que veremos aún cuidado más que veremos aún derribar desarmar descendencia descender descolgar deshacer despeñar echar entrar fluir ir al lado levantar llevar marchar meter profundidad quitar sojuzgar traer venir todas estas palabras todas cabrían en Jesús y bueno yo creo que te comenté el otro día pensar en cómo esto significa que el río que desciende que todas las connotaciones son de Cristo derramar su sangre y agua y yo no solo pienso en Josué solo pienso en Josué cuando atraviesa el Jordán y el Arca recordemos que Josué es el mismo nombre en el fondo que Jesús que también quiere decir Jesús que al pasar el Jordán el Arca frena el Jordán y de ahí para abajo es seco o sea que demuestra que desciende o sea no es un lago es un río y el Arca para el agua la similitud con lo que decíamos de Ron el río desciende hasta el Arca es espectacular yo creo totalmente viendo todos los significados de 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 la palabra Jerusalén hoy quizás os puede resultar más densa esta conferencia debido a la cantidad de palabras que estamos analizando pero que creemos que realmente era necesario mostrar aquí porque nos está dando una magnitud a todo lo que sabemos ahora mucho más fuerte de lo que se podía llegar a imaginar tiempo atrás por tanto desciende arriba abajo normal llover agua mente cuerpo arriba abajo orión Jerusalén una vez más y ahora vamos a ya buscar un texto que no tiene desperdicio y es Deuteronomio 33 son una de las últimas palabras que se registran de Moisés y que son la bendición que da las distintas tribus de Israel sabiendo todo lo que hoy hemos visto ahora entenderéis qué significado llegan a coger estas bendiciones vamos a analizarla vamos a leer versículos del 1 en adelante esta es la bendición con la cual bendijo Moisés varón de Dios a los hijos de Israel antes que muriese recordemos que lo dice lo pronuncia Moisés pero Moisés como actúa como un profeta por tanto lo que él decía era porque Dios se lo mostró y se lo transmitió para que él lo dijera por tanto eran palabras de Dios dijo Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció les esclareció en Sinaí que se da a los diez mandamientos y que les esclareció les da luz les da claridad claro y donde se da la claridad claro que visualmente en los ojos pero y la claridad del entendimiento la mente entendéis ahora el porqué todo lo que hemos visto ahora coge más sentido aún resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre diez millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha bien aquí podemos hablar también de que cuando Dios viene a dar los mandamientos no viene solo viene con diez millares de santos es una equivalencia a lo que va a volver a suceder en la segunda venida de Jesús a veces pensamos que solo aparecían Dios Padre y Dios Hijo y hasta no no allí estaban los ángeles también y no uno aún amó a su pueblo todos los consagrados a él estaban en su mano por tanto ellos siguieron en tus pasos recibiendo dirección de ti cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob de Israel y fue rey en Jesurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel ¿quién es rey en Jesurún entonces? ¿de quién está hablando? ¿de Jacob? el auténtico rey es Dios por tanto el rey de Jesurún o el rey en Jesurún era el mismo Cristo cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel ¿qué va a suceder al fin del tiempo? cuando Jesús vuelva por segunda vez todos estaremos juntos y nuestro rey aparecerá para darnos la salvación él nos va a llevar de aquí estemos en un lugar u otro de este mundo nos va a llevar con él todos juntos viva Rubén y no muera y no sean pocos sus varones y esta bendición profirió para Judá dijo así oye oh Jehová la voz de Judá y llévalo a su pueblo sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos Aleví dijo tu tumim y tu urim sean para tu varón piadoso a quien probaste en masa con quien contendiste en las aguas de Meriva y aparece una vez más el asunto de las aguas y todo con contiendas con contiendas probar roca de la que salió agua por supuesto y Cristo es la roca y de él salió agua esa era la significación de por qué el agua debía salir de una peña de una roca y no salía no brotaba directamente del suelo sino que tenía que pasar por la roca que era Cristo constantemente está recordando ese suceso como el suceso casi de los más importantes de la vida de los hebreos por supuesto 40 años de su sin lo cual hubiesen fallecido luego nos sigue diciendo quien dijo de su padre y de su madre nunca los he visto y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto ellos enseñarán tus juicios a Jacob a Israel y tu ley a Israel pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar esto es fuerte porque nos está hablando de un grupo que son los que deberían trabajar especialmente para hacer algo por el pueblo de Israel y bueno y a nivel gráfico ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel pondrán el incienso delante de ti Israel y el holocausto sobre tu altar Israel Jacob nos acordamos de la simbología del templo que mostramos el otro día donde Jacob estirado su cabeza era el lugar santísimo donde se hacían y donde se ofrece el incienso delante de ti y el holocausto en los pies en el altar del sacrificio nos está corroborando lo que dijo el otro día el texto judío nos está corroborando que Jacob estaba representado en el templo totalmente solo en un versículo ahora ya veis que podríamos estar deteniéndonos prácticamente en cada frase por las connotaciones que llega a tener bendice Jehová lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren para que nunca se levanten sigue diciendo del 12 en adelante a Benjamín dijo el amado de Jehová habitará confiado cerca de él lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará entre sus hombros morará si recordamos una vez más las características de la comparación entre el templo y el cuerpo donde estaba el arca de la alianza donde se manifestaba Dios en el lugar santísimo si lo comparábamos con un cuerpo entre hombro y hombro que tenemos la cabeza la cabeza y vimos como el arca precisamente estaba puesta en el lugar donde correspondería la cabeza y allí se manifestaba la gloria de Dios en el arca pero también donde entonces en nuestras mentes por eso la glándula pineal por eso el mundo satánico ha cogido lo mismo que Dios sabía y que el pueblo de Dios deberíamos saber pero lo ha desviado totalmente a su terreno para variar claro a José dijo bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos con el rocío y con el abismo que está abajo sabéis que cuando se habla de abismo normalmente se habla de profundidades de agua con los más escogidos frutos del sol con el rico producto de la luna con el fruto más fino de los montes antiguos con la abundancia de los collados eternos una vez más ya veis montes collados eternos nos está dando una perspectiva mucho más allá de lo que hasta ahora podíamos entender por ciertos lugares y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José sobre la cabeza sobre la cabeza de José no dice sobre el corazón no, no sobre la cabeza y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos donde se habla siempre el tercer ojo en la frente ese que se pone en los hindús ¿por qué? si Satanás solo ha hecho que coger las cosas de Dios y plasmarlas en sus modos de hacer y la placa de oro del turbante del sacerdote la diadema esa corona que el sumo sacerdote del pueblo de Israel llevaba que decía santidad a Jehová por tanto como siempre vemos las cosas de Dios y como Satanás lo refleja hacia su lado y le da la vuelta y media a las cosas para llevar a la gente a su terreno como el primogénito de su toro es su gloria y sus astas como astas de búfalo con ellas acorneará los pueblos juntos hasta los fines de la tierra mirad que hay al lado de la constelación de Orión el toro Taurus como el primogénito de su toro ¿quién es Jesús? el primogénito el unigénito hijo de Dios pues esto es lo que iba a hacer porque luego se habla de esa connotación de sacrificar toros y que ciertas divinidades que simbolizaban a Satanás fueran un toro y porque el pueblo de Israel hacía esos sacrificios así como siempre no es más que suplantar las cosas de Dios ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manaseas del 18 en adelante nos dice a Zabulón dijo alégrate Zabulón cuando salieres y tú y Sacar en tus tiendas llamarán a los pueblos a su monte allí sacrificarán sacrificios de justicia en su monte por lo cual chuparán la abundancia de los mares una vez más agua y los tesoros escondidos de la arena Agat dijo bendito el que hizo ensanchar Agat como león reposa y arrebata brazo y testa león una vez más ya sabemos la significación también para Dios pero como no Satanás también se lo aplicó y Jesús bueno los textos bíblicos que nos decían que Satanás también que hace como león rugiente andando buscando a quien devorar escoge lo mejor de la tierra para sí porque allí le fue reservada la porción del legislador el legislador es Dios y vino en la delantera del pueblo con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová Adán dijo Dan es cachorro de león que salta desde Basán a Neftalí dijo Neftalí saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová posee el occidente y el sur y del 24 en adelante Aser dijo bendito sobre los hijos sea Aser sea el amado de sus hermanos y mojen aceite su pie hierro y bronce serán tus cerrojos y como tus días serán tus fuerzas no hay como el dios de Jesurún quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza ¿de dónde? desde el cielo cabalga bueno más claro ya no se puede ser ¿no? con todo lo que hemos visto cada vez que se ha manifestado Dios y al menos tal como aparece en la Biblia también el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos mirad una vez más el eterno Dios es tu refugio Dios donde está en el cielo y acá abajo los brazos eternos sus brazos eternos los que nos amparan tierra una vez más cielo la coordinación es total él echó de delante de ti al enemigo y dijo destruye e Israel habitará confiado la fuente una vez más de Jacob de Israel habitará sola en tierra de grano y de vino también sus cielos destilarán rocío bienaventurado tú oh Israel quien como tú pueblo salvo por Jehová escudo de tu socorro y espada de tu triunfo así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas sobre sus alturas o sea que el enemigo también tiene alturas imitando al amigo como siempre hemos ido viendo como las manifestaciones demoníacos y tantos cultos que se han hecho y él lo pedía a Satanás que fuese en las cimas de los montes bueno los enemigos eran sus lugares preferidos y ahora hablemos sobre los ojos de nuestro entendimiento y vamos a ver unos textos bíblicos que nos van a dar aún más magnitud a lo que hemos visto hasta ahora Efesios 1 17 y 18 nos dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos más claro no podía ser el texto y nosotros tan tontos los ojos de vuestro entendimiento él nos los tiene que alumbrar su sabiduría su revelación en el conocimiento de él pero eso también nos está diciendo que miramos desde dentro recuerda aquel famoso estudio que siempre pongo de ejemplo de que las decisiones son inconscientes etcétera que hay una decisión previa en lo subconsciente que luego se dan en la parte consciente fíjate como el ojo del entendimiento primero tiene que estar en condiciones porque si ese ojo no funciona los ojos dentro no funcionan tú vas a hacer cosas que no vas a tomar decisiones que no que no tocan equivocadas exacto sí malas sí claro sí tus ojos o tu ojo tu ojo sí esto lo mostramos en una conferencia anterior precisamente en la anterior creo claro mirad otro texto hechos 17 27 y 28 para que busquen a dios si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho porque linaje suyo somos el apóstol pablo hacía referencia a unos poetas de los griegos pero estaba diciendo el que pues la claridad total de que no hace falta que vayamos a dar vueltas por el mundo para encontrar a dios no está lejos de cada uno de nosotros porque está en nosotros si queremos se comunica con nosotros en nuestras mentes por eso debemos cuidarnos físicamente mentalmente para espiritualmente poder ser más claros y captarlo en él vivimos nos movemos y somos lo hemos sacado alguna vez creo que en alguna de conferencias de cuerpo y mente como lo asociamos también a que es la energía de dios la que a través de ese punto nos llena de poder para movernos para ser para vivir si no no estaríamos puedes tener comida bebida y lo que tú quieras pero si no hay la chispa de vida que te hace moverte pues no podría ni latir tu corazón por muy bien sano que estuviera tiene que haber ese punto de energía divina para vivir Elena White dice que cada latido de tu corazón cada latido de tu corazón es debido a dios si creemos que es una cuestión automática ya está se arranca el motor y ya va solo sí pero no si dios no sigue actuando a cada momento aquí no hay nadie todos desaparecen tenemos que ser conscientes creo cada día de nuestra vida cuando nos levantamos tenemos que pensar en esto que cada cosa cada movimiento cada latido es gracias a dios entonces el agradecimiento es brutal te entra un sentimiento de gracias y de decirle gracias por tu misericordia por darme vida sin merecer nada exacto pero la significación de vivimos y nos movemos y somos en él es que nos abarca todas las facetas de nuestra vida en él todo porque está aquí porque está aquí si queremos está aquí él rige nuestra vida absoluta pues bien el estar aquí que Ángel lo hace con las manos indicando su cabeza bien es por eso ahora entenderéis tantos textos que también iremos tratando sobre esa paráfrasis esa comparativa entre el cuerpo y el pueblo de dios el cuerpo como templo del espíritu santo nuestro cuerpo como morada de dios y por eso es tan importante que nos santifiquemos y eso nos puede hacer cambiar muchísimas cosas nosotros vamos a terminar hoy aquí si dios quiere en la próxima conferencia seguiremos con más temática porque sabéis la cosa se va alargando y podemos llegar a quizás no sé tres o cuatro conferencias más sobre esta temática que realmente creo que necesitamos y dios nos lo ha ido mostrando ahora porque es que era lo que este momento tocaba ver y nunca mejor dicho ver en todos los aspectos por nuestra parte todo esto tiene que servir para darnos cuenta que realmente satanás plagia todo lo de dios pero no puede hacer nada si nuestra relación con dios es totalmente fluida y continua y hacemos que nosotros seamos sencillamente su morada todos en definitiva venimos a ser donde la gloria de dios se puede reflejar somos en cierto modo esa arca de la alianza que la iglesia católica dice que es la virgen maría curiosamente no donde dios se manifiesta es en su pueblo y por qué debemos ser santos y que ser santo pues es estar apartado para dios para un uso santo y una cosa santa que era fijaos que cuando jehová se aparecía les decía descálzate porque el lugar que estás pisando tierra santa es y allí no podían hacerse bobadas eso era una cuestión santa nosotros debemos ser así santos es que tenemos un mini trono en nuestra mente físicamente un mini trono una mini arca con la pineal puesta encima como si dios estuviera igual que en su templo él sentado en su trono y tenemos un mini como un conector sentado en un mini trono es que por eso no hace falta templo no exacto ya tenemos el templo porque somos somos el templo es que otra cosa es que tengamos lugares donde congregarnos llamémosles iglesias o quizás puede ser una casa o en el campo donde hay dos o tres congregados en mi nombre dice jesús allí estoy yo pero desde luego todas las connotaciones que esto está mostrándonos es realmente impresionante pues bien os dejamos con estas palabras para que meditemos y nos demos cuenta de que realmente nosotros debemos dar nuestros pasos porque si nosotros no ponemos de nuestra parte todo lo que estamos hablando y lo que hemos mostrado a través de tantas conferencias y temáticas de predicación como estudios bíblicos profundos no nos va a servir de nada y que tengamos claro que hemos de empezar a saber diferenciar ya claramente las cosas de Dios de las cosas del diablo porque a veces la línea es tan tan delgada que es fácil caer en el otro lado y si el Espíritu Santo no nos ilumina lo tenemos mal realmente mal por eso busquemos a Dios siempre ¿quieres añadir algo Anjol? no yo creo que está todo dicho pues entonces hasta la próxima si Dios quiere